Espere, no me lo tire. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Hoy les vamos a hablar sobre el Challenge del queso. Cheese Challenge. Y tengo a mi asistente que me va a arrojar un queso. Me pidieron que me cortara el bigote y me lo currute. Bueno. Con cuidado, por favor, ahí va. Santísima. El ideal es no botarlo tan fuerte, me dolió. Pero bueno, sí les voy a hablar sobre este Challenge. Resulta que el Challenge se trata de lanzarle un queso a cualquier miembro de la familia. Sobre todo a los niños pequeños. Y también a animales. Lo que pasa es que los animales reaccionan y se comen el queso. Entonces el reto es este, el Challenge. De tanta pendejada que sale por ahí en Facebook y demás. Cuando vi el Challenge por primera vez fue ahorita. Hace como media hora. Vi que un señor le arrojaba el queso a un niño. Me pareció abusivo, me pareció irrespetuoso, me pareció de todo. Luego me puse a mirar otros videos. Y tampoco, tampoco es para tomárselo tan a pecho. Cosas de cosas. Cogen un pedacito de queso, se lo tiran. Ya. Hay niños pequeñitos que cogen el queso y se lo comen. No lo veo tampoco lo malo. Al principio sí me pareció escandaloso. Ya no. Ya no, muchachos. Sigamos con el Cheese Challenge. El Challenge del queso. ¿Cómo la ven? Y pueden buscar muchos videos por ahí. Les voy a dejar el enlace de descripción. Cheese Challenge. Ya saben. Cogen a su amigo y pin. Lo graban y le botan en la cara un pedacito de queso. ¡Dios mío! Pero yo les aconsejo que no hagan esta bobada de Challenge. A menos de que tengan mucha hambre de comer queso. ¡Como!